Este es nuestro segundo tutorial para finalizar nuestra muñeca en porcelana y cron. Entonces nuestro tutorial número 2, habíamos quedado en las manos, le vamos a dar movimiento a los brazos, y lo vamos a ubicar en nuestra muñeca según la necesidad. A estos muñequitos les podemos poner en las manos canasticas, muñequitos, miniaturas de animalitos, canastas con panes, canastas con dulces. Ahí, le dejamos la mano ubicada para que le ubiquemos lo que queramos en las manos. Entonces, el cuellito de la blusa lo realizaríamos de esta manera. Entonces vengo, ubico nuestro cuellito, lo traigo hacia adelante y tapamos ese acabado ahí. Vamos a darle continuidad entonces al cabello. Aplico pegamento en donde crea yo que va a ir cabello. Y el cabello, pues el color del cabello ya es opcional, es el color que cada uno quiera ponerle. En este caso, pues yo preparé una masa color café. Y partimos de la bolita de la que siempre les hablo. Partimos de una bolita, la cual desvanecemos en la parte de abajo y en la parte frontal la vamos a dejar más gruesita. Entonces hacemos como un casquito, digámoslo de esa manera. Y traemos la masa hacia adelante y aquí en la frente que se vea como si tuviera un acapulco. Aunque igual esto no se va a quedar viendo mucho porque va a llevar el sombrero. Entonces, busco mi centro y voy a hacer el peinado como si le fuera a poner una colita o trencitas. Entonces, existen varias formas de hacer peinados. Igual en la muestra que tenemos, pues tiene otro peinado. En la medida que vayamos realizando más tutoriales, pues iremos mirando otro tipo de peinados. La rayamos. Cuando nosotros peinamos las niñas, el cabello se recoge hacia un punto para poner las colitas ahí. Entonces, vamos a continuar y cómo hacemos la trencita. Entonces, yo vengo y cojo dos pedacitos de masa y con la palma de la mano la vuelvo de esta manera, delgadita en las puntas. Realizo dos. ¿Se ve? Entonces, vengo, volteo a la mitad y esta la entorcho hacia arriba. El truco está en esto. Una entorcha hacia un lado y la otra entorcha hacia el otro lado. Cuando nosotros venimos y la unimos, va a quedar como si fuera una trenza que hemos tejido. Bueno, corto lo que me sobra y vengo y ubico mis trencitas. En un costado, le doy movimiento. Uno las trencitas, le doy movimiento. ¿Sí? Aquí tengo las dos, las voy a pegar las dos de una vez. Y me gustaría hacerle un pequeño capú. ¿Cómo hacemos un capú? Entonces, vengo, hago una lágrima, la estripo con las manos, la desvanezco. Vengo y pongo acá, le doy movimiento, hago otra. Les recordamos que estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Crearte Innovaciones. Estamos ubicados en la calle 53, número 1724, local 204, en el Centro Comercial Monasterio. Hacemos despachos de figuras terminadas, de todo tipo, en porcelán y crón, de material, de todo el material para realizar porcelán y crón. Despachos a todo el país. Entonces, vamos a realizar el sombrero, pero este pedazo de masa no me alcanza. ¿Cómo hacemos el sombrero? Revolvemos bien la masa. Los colores, pues, dependen de el color que hayamos usado o la servilleta, el estampado que hayamos utilizado. Ahora, hago un círculo, lo estiro un poco, lo estiro un poco. En este caso, si quiero textura, que no me pierda la redondez. Los que tengan cortadores redondos se pueden ayudar con un cortador redondo. Yo he querido, en este caso, hacerlo todo a mano, para que sea más sencillo para las personas que apenas están iniciando en este moto. Con el dedo me ayudo y le hago ese vuelito. Tomo más masa. Vamos a necesitar igual hacer un moñito como el que hicimos en el delantal, con una florecita en el centro. Hacemos prenses. En este círculo, hacemos prenses, prenses, prenses. Y lo que venimos y hacemos acá es entrar para que no se vea el borde. Bueno. Y completamos nuestro sombrero. Lo ubicamos, lo consentimos. Y vamos a hacer el lacito. Igual como hicimos en el anterior. Como hicimos el lacito para atrás, para ala. En estos proyectos de porcelanicrón, lo que realmente le da glamour a la muñeca son los detalles que nos ayudan. Y nosotros le agreguemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el zapato yo puedo poner otro lacito. Otro lacito. Bueno. Para que el zapato no se vea tan simple. Y este lacito se hizo de la misma manera que hicimos los otros, simplemente con menos masa. Y de esta manera hemos culminado nuestra hermosa muñeca en porcelanicrón. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos den like en YouTube. Nos encuentran como Crearte Innovaciones en YouTube, en Instagram y en Facebook. Antes de culminar, quisiera mostrarles algunas de todas las cositas que nosotras hacemos en nuestro taller. Como son nuestros duendes, nuestras figuras para las tortas para matrimonio, las miniaturas, los recordatorios para todo tipo de eventos. Y nuestra belleza estrella, nuestro duende. Entonces, los esperamos. No olviden darle like a nuestro video. Y los esperamos en futuros videos. Gracias. ¡Gracias!